Le habíamos adelantado que íbamos a estar hablando del cáncer de mama, un tema que realmente nos interesa, le interesa a la mujer y a todos en general. Y lo vamos a estar abordando a través de la voz de un profesional, un profesional de una empresa, digamos, que se dedica al rubro de salud con seriedad, con tecnología, con profesionales bien capacitados y ofrece un servicio al alcance de su mano. Bueno, estamos hablando de UNITERRE. UNITERRE, Instituto Oncológico Exclusivo en Radioterapia. Profesionales con alta experiencia y formación académica destacada. Atendemos todas las obras sociales. Turnos inmediatos al 431-2435. UNITERRE, Instituto Oncológico Exclusivo en Radioterapia. UNITERRE, ALEN 654. Habilitamos nuestro WhatsApp, ¿eh? Habilitamos nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros. Y si tiene preguntas sobre el cáncer de mama, bueno, tenemos aquí en estudio ya al profesional, está Franco Snigman, el doctor Franco Snigman con nosotros. Le damos la bienvenida. Le vamos a pedir un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Ese número que tenemos allí debajo es nuestro número de WhatsApp. Usted lo puede utilizar y hacer las preguntas necesarias. Róblemelo. Róblemelo. Hacer las preguntas necesarias que, bueno, de alguna manera el profesional va a estar respondiendo respecto de este tema, el cáncer de mama. Franco, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Como ha sido Horacio, ¿eh? Bienvenido. Gracias por venir. Gracias por venir. Bueno. Es un tema que ya lo habíamos empezado a desarrollar aquí en este espacio. Hablamos en un comienzo del cáncer de mamas y también hablamos de que el hombre podría llegar a tenerlo, ¿no? Exactamente. Y la idea de este espacio ahora, hoy, es para tratar de que la gente pueda comunicarse porque uno habla y da por entendido muchas cosas a veces. Sí. Estando en este rubro. O sea, por día tratamos muy frecuentemente esta patología y para nosotros es algo habitual, pero normalmente la gente tiene muchas preguntas y entonces dijimos, hagamos este espacio para que la gente se trate de comunicar y esas dudas que pueda llegar a tener o surgir o por ahí no se animan a decir o preguntar, de esta forma anónima puedan sacarse alguna consulta, alguna duda. Igualmente vamos a repasar algunos tips importantes para tener en cuenta sobre esta patología que es muy frecuente y que se puede tratar a tiempo y curar a muchas pacientes. Perfecto. Todo cáncer detectado a tiempo tiene un gran porcentaje de ser curable, ¿no? Los cánceres que son, hablando específicamente de mama, mientras más temprano sea detectado, obviamente, tiene mejor pronóstico. No quiere decir que un cáncer de mama detectado cuando se lo palpó la paciente tiene pier pronóstico. Si bien puede ser un poco más complejo el tratamiento, pero hoy en día los nuevos tratamientos que hay permiten un mejor índice de control y una sobrevida muy larga de los pacientes y muchas pacientes curarse. Y esto de la detección precoz es algo que quiero destacar. O sea, nosotros en la clínica, en la práctica diaria, la mitad de los pacientes que tienen cáncer de mama no hicieron controles. Se lo detectaron palpándoselo. O sea, autodetección. Autodetección por palpación, porque me golpeó un nene, porque me caí, porque me mordió el perro, porque tuvo una infección. Siempre un montón de datos que llevan a que la mujer se palpe la mama en esa región y se desnote una dureza. Eso ocurre normalmente en pacientes en lo habitual que no han hecho controles. Por eso lo importante es enfatizar y destacar que todas las mujeres, o sea, todas las mujeres de 40 años en adelante, tienen que hacerse el control con la mamografía y empezar con ese método de diagnóstico, de screening, que es lo que más previene y más salva vidas en cáncer de mama. Por eso es muy importante destacar esto. La mitad, te digo, te repito, la mitad de mis pacientes no han hecho un control, se lo detectaron por palpación. Y esas pacientes sufrieron, tienen altas chances de controlar su enfermedad, pero tienen normalmente que pasar por tratamientos mucho más largos, mucho más complejos, de lo cual si se hubiese detectado capaz que un año atrás, dos años atrás, la enfermedad preclínica, antes de palpársela, podría haber tenido un tratamiento más sencillo. Perfecto. Reiteramos, tenemos abierto el WhatsApp para que todos se comuniquen, todas aquellas personas que quieren hacer una pregunta al doctor Franco Snigman, que está con nosotros aquí en estudio, lo pueden hacer sobre este tema, sobre el cáncer de mama, bueno, lo pueden hacer. Y obviamente hay algunas preguntas que ya te queremos comenzar a hacer. ¿La mastitis puede derivar en un cáncer de mamas, por ejemplo? No, 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 no. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Puede ocurrir que han escuchado de las pacientes de que de una mastitis palparon un nódulo que puede haberlo tenido antes y ahí asociar de un proceso inflamatorio a un cáncer. A ver, hay un tipo de cáncer que es un cáncer avanzado que se llama cáncer inflamatorio. La piel se pone, a ver, esto no es para que todas las mujeres que tengan por ahí ese síntoma se alarmen, se enloquezcan, no. Es simplemente para avisar, describir cómo es la enfermedad. Hay un tipo de cáncer avanzado de mamá que se pone colorada toda la piel de la mamá como piel de naranja que se llama con los puntitos y que por ahí está con tratamiento antibiótico, con cremas, con todo y no resuelve. Porque ahí a veces no se palpa el nódulo y está toda la enfermedad en la piel de la mamá también. No solamente en la mamá, sino en la piel, en los ganglios. Ese tipo de enfermedad se llama inflamatorio, pero es un estadio avanzado de cáncer de mamá. Perfecto. ¿Se puede llegar a confundir con mastitis eso? Ha pasado que pacientes con ese tipo de presentación hayan pasado por mucho tiempo de tratamiento con antibiótico creyendo que era infeccioso y terminó siendo después de una biose o un cáncer. Bien. Pero lo primero que hay que descartar en una patología mamaria primero las causas benignas y después ir descartando para si se llega al diagnóstico de cáncer, se llega a ese diagnóstico. Perfecto. Otra pregunta. ¿El cáncer de mamas es hereditario? Buena pregunta. Importante a decir, primero esto, la mayoría, o sea, el 80% de cánceres de mamá son no hereditarios. Perfecto. O sea, el otro 20% me van a decir son hereditarios, tienen asociación a genes que puedan tener heredados tanto de la madre como del padre. Qué interesante. No es decir, mi mamá nunca tuvo cáncer de mamá, mi abuela tampoco, pero, y uno le pregunta, ¿y su padre? Ah, sí, mis tías, mis abuelas paternas tuvieron cáncer de mamá. Porque la herencia, cuando está nuestro padre y madre, era heredamos la mitad de cada uno. Claro. A veces puedes venir de una familia con antecedentes de cáncer de mamá y a vos te toca la herencia que no tiene la carga genética para desarrollar una enfermedad maligna. Pero que sea hereditario 100% no. Normalmente ya nosotros de nuestros padres recibimos la mitad de la carga genética, no quiere decir que vamos a tener los mismos genes. Hay enfermedades específicas genéticas que se estudian, pero es bajo el porcentaje de heredarlo habitualmente. Perfecto. Otra pregunta, a ver, Lucianita. Acá en el WhatsApp recibimos una consulta que dice, hace cuatro años tuve cáncer de mamá, ¿cómo puedo saber si estoy curada o que no va a volver? Bien, muy bien. A destacar una cosa. Después del cáncer de mamá hay un control que va a ser casi de por vida en la paciente. De entrada es un control más estricto. A esa mujer hay que decirle no se angustie, haga sus controles, siga sus tratamientos, que no quiere decir que va a volver a aparecer la enfermedad. Nosotros en oncología usamos mucho el término control de enfermedad porque si usamos directamente curado el paciente o curada la mujer, ¿qué hace? Si abandona. Abandonan los tratamientos, abandonan los seguimientos. Y esto es, como le digo a mis pacientes, esto es como si detectaron presión alta o diabetes. Se arranca un tratamiento y la presión alta y la diabetes nunca se va a ir. Hay que controlarla. Se puede morir de cualquier cosa la paciente, pero no de cáncer de mamá, pero un control más. A ver, esa paciente probablemente capaz que nunca más tenga un evento en la mamá, no tenga más cáncer de mamá y probablemente se cure con altas chances y entre dentro de la estadística. Las estadísticas dicen cuando la enfermedad es agarrado a tiempo, el índice de curación es altísimo. ¿Está? Pero no le podemos decir, olvídese de esto señora y dedíquese a otra cosa, porque usted tiene que seguir en control estricto, porque tanto usted como una paciente que nunca tuvo cáncer de mamá, todo lo detectado en forma precoz, tiene siempre mejores pronósticos. Bien. Seguimos con más preguntas, Luciana. Otra persona consulta, ¿cuáles son los síntomas? Bien. Lo importante, como les repetí, es no llegar a los síntomas. Ahí está. Si llegamos a los síntomas es porque fue en forma tardía. A ver, pero me puede decir, yo tengo 30 años y me palpa un nódulo, y yo dije 40 años para los controles de mamografía. Bien. Vamos a dar los síntomas que pueden ser. Puede ser, primero, la paciente bañándose o tocándose toca una dureza en la mamá. Es un síntoma. Otro síntoma puede ser la piel. Se puede retraer. Se hunda. Y esa deformidad en la piel puede hablar que hay algo adentro que está traccionando la piel, que también hay que consultar. Otra cosa es el pezón. El pezón tiene que ser siempre estuvo hacia afuera y si llegas a hundir, que se llama umbilicación de pezón, ese es otro síntoma de cáncer de mamá. Una secreción por el pezón anormal, que largue un poquito de sangre, una secreción cerosa, o sea, tipo agüita de color amarillo claro, también tiene que ir a la consulta a la paciente. Como dije, el cáncer de mamá inflamatorio, si se empieza a poner colorada la mamá, a consultar. Pero lo importante destacar, tratemos de llegar a tener nuestras mujeres sanas controlándolas. Perfecto. Para evitar llegar a tener los síntomas. Estamos detectando tumores de 2 milímetros con estudios diagnósticos correctos y bien hechos y por centros bien hechos. Entonces, si hay un buen control, se puede detectar microcalcificaciones, que son, se llama de la palabra, tamaño milimétrico, calcio en forma asimétrica en una mamografía, puede avisar que ahí está pasando algo y se estudia la paciente. Y antes de ser un cáncer inflamatorio, un cáncer, perdón, invasor, o sea, un cáncer in situ, algo incipiente, se puede diagnosticar y tratar. Y lograr una chance de curación del 98%. Claro. Al hablar de 2 milímetros es algo imperceptible casi, ¿no? No se puede palpar eso. Claro, no se puede palpar, pero ya está. Son los primeros estadios. Ya se puede ver. Claro. Hemos detectado tumores de 2 milímetros invasores. 2 milímetros. Detectado por buenas ecografías, por buenas mamografías. Si hace falta está el complemento de la resonancia. Ahora está, hoy en día se está usando otro método diagnóstico, es la tomosíntesis. Hay un montón de métodos de diagnóstico previos que hay que estar atentos. Pero lo importante es que la mujer haga el control y entre en un control de screening para detectar patologías mamarias. Seguimos con las preguntas, Luciana. ¿Cuánto tiempo aproximadamente puede llevar a un tratamiento para curar? Muy buena pregunta. Bien. La paciente se diagnostica cáncer de mamá. Lo normal es el proceso. Si se palpa algo, ojalá que no. O sea, va, se hace una mamografía, detectan algo, se hace una biopsia. Lo indicado es una biopsia antes de entrar a operar. Después de la biopsia está el proceso quirúrgico, confirmando con la muestra de la cirugía qué tipo de tumor es, cómo está el estado de anglionar, ahí se define el tratamiento. Hay pacientes que no necesitan quimio, van a radioterapia y después de la cirugía hacen radioterapia. Que la radioterapia, nosotros estamos haciendo varios tipos de esquema. Habitualmente hacemos entre 5 semanas, 3 semanas o 7 semanas, depende del caso de la paciente. Tratamos de hacerlo lo más corto posible, siempre sin perjudicar a la paciente. Siempre en las condiciones óptimas. Ese es el tiempo de radioterapia. Después la paciente, si tiene quimioterapia, puede ser que el tratamiento sea 4 ciclos, 6 ciclos o 4 ciclos más 12 ciclos semanales. Disposición. Todo depende. Y después de la radioterapia puede venir tratamiento hormonal, o sea, una pastilla por 5 años. Pero la paciente en sí puede estar en tratamiento siguiendo con su vida normal mucho tiempo. Y con tranquilidad. Con tranquilidad. Todos los tratamientos están apuntados hoy para que la calidad de la paciente, la calidad de vida sea óptima y esté insertada en su vida de forma inmediata. Perfecto. Una pregunta que seguramente nos relaciona con nuestras abuelas. ¿Un golpe puede despertar un cáncer de mama? No. Desmitifiquemos, claro. Normalmente viene, eso en el consultorio lo tengo con las mujeres de más de 70 años. Por eso te decía. Es la pregunta que viene que después del golpe me apareció. No, las causas comprobadas de cáncer de mama son, primero, ser mujer. Una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama. O sea, en este edificio seguramente dos mujeres van a tener cáncer de mama. Entonces, es algo muy frecuente. La obesidad, el sedentarismo, son causas que pueden inducir cáncer de mama. El tabaquismo también puede inducir cáncer de mama. Entonces, la comida que me ingesta alta en contenido graso, también puede desarrollar cáncer de mama. ¿Cómo me protejo yo normalmente? Una dieta saludable, no fumar, hábitos de ejercicio. No van a decir, no me va a aparecer cáncer de mama. No, pero te va a hacer una vida más saludable y en conjunto va a disminuir las posibilidades. Más armónica, claro. Otra pregunta. Acá consultan si los nódulos benignos en algún momento se pueden transformar en malignos. Bien, hay algunas veces, los nódulos benignos normalmente van a tener ese comportamiento. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, que no son nódulos, pueden ser quistes, que pueden tener una degeneración y cambiar. El problema y por ahí el dolor de cabeza de los especialistas en el mama son esas mamas densas. Esas mamas que tienen mucho contenido glandular. De lo cual, en mucho tejido mamario, la probabilidad de que pueda aparecer algo o sea difícil de ver es más alta. Algo benigno, lo importante es saber que lo tengo y hacer un control y seguimiento y ver que siempre tenga el mismo comportamiento. Porque no es lo mismo tener un nódulo que se palpa, que se determina como benigno, pero al otro control aumentó de tamaño. Al otro control aumentó un poco más de tamaño. Y al otro control me hace una vascularización que antes no tenía. Entonces, ese nódulo puede tener una transformación. ¿Puede existir? Sí, puede existir. Pero lo importante es saber detectado y continuarlo siguiendo. Hay muchas preguntas, Franco. En este caso, estas preguntas seguramente nos van a estar, de alguna manera, catapultando hacia una nueva visita y seguir abordando el tema. Ni un problema, si no, la próxima visita la avisamos con tiempo y la gente vaya haciendo preguntas. Sí, yo ya te digo de la mastectomía. De la mastectomía no hemos hablado absolutamente nada y muchas personas se preguntan cuál es el estadio de la mastectomía. Bueno, para la próxima podemos encarar el tema. Cuando ya no hay más nada que hacer, se saca el seno. A veces, no es que no hay más nada que hacer. A veces es un tumor inicial, pero tiene dos nódulos en dos lugares distintos, en una mama pequeña y la indicación es mastectomía, por más que sea un tumor inicial. Claro, está bien. Ese es otro tema que también me gustaría que lo desarrolláramos, así que seguramente... No hay problema, podemos encarar, porque hay veces que creen que después de mastectomía no hay que hacer nada más y no, no es tan así la cosa. Y hay que seguir, sí, hay que seguir. No hay problema, en la próxima visita lo desarrollamos. Muy bien, muy bien. Franco, desde ya muchísimas gracias. Vamos a seguir recibiendo mensajes y lo vamos a ir guardando para hacértelo llegar en esta nueva oportunidad que vamos a tener para seguir abordando el tema. Perfecto, no hay ningún problema. Franco Snigman, el doctor Franco Snigman con nosotros. Bueno, abordando este tema, casualmente un tema que preocupa, que llama poderosamente la atención, que se ha dicho mucho, pero todavía hay muchas preguntas que se hacen y se relaciona con el cáncer de mamas.